A ver vamos a hacer una dinámica Arriba lo levantan, abajo lo esconden Lo esconden que no se ve en plan Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo, arriba Arriba, abajo, arriba Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ese nocito El inombrable Una pesadilla Un dolor de muera Que cada temer hombre sea pa' recordarme Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Gente Porque para amarme Teniré razones Voy a ser mi pobre Pero pa' que me odies y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Me vas a aborrecer Te daba mi vida Chico Te fuiste sin darme explicaciones El mejor de tus amores O el peor de tus errores Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme El inombrable No lo sé, escucho Una pesadilla Un dolor de muera Que cada temer hombre sea pa' recordar Mi mamá y mi abuela Y me vas a parar Hasta los suspiros Que te arrebalaste Tu corazón Se cuidando Soste el perro Y no es tarde Y no te imaginas Que a la gran pechaste En tu perra Mira vas allá La calma Hasta que te mueras Tú hasta que me amate Y no te imaginas Y no te imaginas Y no te imaginas Te voy a quitar esto Porque te lo voy a matar solos ¿Qué vas a aborrecer? Lo que voy a aborrecer Voy a ser tu excesor El inombrable Y cada que me nombre sea pa' recordar mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que te levantaste Tu corazoncito y después hasta el mar voy a enterarte Y no te imaginas que a la frente echaste Y en tu perra vila vas allá me acalmas hasta que te mueras ¿O hasta qué? A poco se hay muchas tóxicas esta noche Va bien, va bien Pero sinceramente ¡Arriba los hombres que las aguantamos! ¡Claro, mi hija! ¡Claro, hermosa! O hasta que me mandó ¡Claro, mi hija!